Noticias y protagonistas Noticias y protagonistas Noticias y protagonistas Noticias y protagonistas Bueno, aquí estamos, 7, 1 minuto en el territorio nacional de la República Argentina, estamos en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata, estamos llevando adelante, muy difícil, muy difícil, la mañana, muy difícil, el arranque. Esto pasa porque vos llegas sobre la hora y me complicás la vida a mí con todo lo que yo tengo que hacer, todo lo que tengo que hacer. Preguntan qué pasó con Torres y Liva como para ir iniciando. Bueno, lo que pasó con Torres y Liva para ir iniciando es sencillamente que allí se desató un incendio de proporciones. En este momento hay una guardia de cenizas de los bomberos. En esa guardia de cenizas se está haciendo una evaluación que tiene que ver básicamente con la cuestión que está vinculada a pensar en cómo se va a manejar el derrumbe de lo que queda. Es decir, hay peligro de derrumbe, van a ver cómo hacen para manejarlo del mejor modo posible. Esto tiene que ver básicamente con la cuestión al respecto del deterioro definitivo en el que ha quedado el edificio. El incendio yo creo que es un incendio, como no se había dado, estoy convencido en Mar del Plata en esa proporción, por lo menos me atrevo a decir en el área urbana, desde el incendio de Tienda Los Gallegos. No creo que haya habido algo igual en Mar del Plata desde aquel momento. Afortunadamente, y esto hay que decirlo con todas las letras y por todo lo alto, afortunadamente no hay ninguna situación personal que lamentar en el sentido de la vida de las personas. Sí, por supuesto, todos y cada uno de ellos van a tener por delante una situación completamente delicada porque ha quedado todo, 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 todo destruido. El edificio no sirve más. Allí, además del funcionamiento de la empresa Torres y Viva sobre esa estructura, funcionaba y estaban una cantidad de departamentos. La verdad que todavía no sabría decir cuántos departamentos en este sentido, pero está claro que la situación, por demás, es una situación completamente compleja y delicada para todos ellos. Estamos esperando una cantidad de datos que tienen que ver sencillamente con algo que es concreto y práctico de todos los días en este sentido, que es la evaluación de daños. La evaluación de daños yo estuve, digamos, nosotros estamos acá, tiro de piedra literalmente en el lugar, los daños son totales, el edificio va a ser derribado, no tengo ninguna duda. Hay equipo de la municipalidad allí alrededor, se ha traído gran equipo, una colaboración fuerte, importante y vital, diría, de la gente de Materia Hermanos, que aportó dos camiones cisternas con 25.000 litros cada uno. Esto pone una vez más en escena la necesidad de ir a un tipo de equipamiento más importante en la ciudad de Mar del Plata en relación a la cuestión de la dimensión de lo necesario al respecto de lo que hace falta verdaderamente para poder encarar este tipo de cuestiones. Esto, por supuesto, se transformó para nosotros, para Mar del Plata en las últimas horas, en un hecho de características centrales, claro está, pero obviamente desde el pasado viernes han pasado otras cosas. Entre las cosas que han pasado, una de ellas que ocupa un enorme espacio tiene que ver con una situación que devino del clima y ha ocurrido en la ciudad de Paraná. Una joven paranaense, Fiorella Furlan, circulaba por esta ciudad cuando el auto fue arrastrado por la crecida del arroyo Antoñico en medio del temporal que azotó la ciudad. El vehículo fue retirado a 300 metros del lugar en el que fue arrastrado por las aguas. Se ha estado haciendo una búsqueda, hasta ahora no ha sido posible ubicarla, tiene 22 años. Circulaba en un suquifán por la calle Galvez cuando a pocos metros de la avenida Ramírez cayó con su auto desde el puente cuando cruzaba este arroyo que estaba crecido por la fuerte tormenta. Bueno, por supuesto esto tiene todo un marco especulativo y es una noticia que se ubicó durante el fin de semana en el centro de la escena y en realidad superó por horas a lo que ha sido un evento tremendo, terrible. Una vez más, un ataque a turistas por parte de motochorros en plena capital federal. Un hombre de 50 años que venía a pasar las fiestas en la República Argentina, Matthew Gibbard, asesinado frente a la puerta del Hotel Faena. Hay varios interrogantes al respecto de esto. Yo escuché durante todo el fin de semana a los colegas decir, bueno, pero ¿cómo puede ser esta en el área más controlada de la República Argentina? ¿Cómo es posible? Bueno, es posible sencillamente porque el crimen sabe camuflarse, porque cada vez que se ha intentado hacer algo en relación al tránsito de personas, en relación a las cuestiones que tienen que ver con la temática de lo que ocurre con la circulación en motos, una y otra vez, una y otra vez las medidas que se plantean son detenidas, son literalmente detenidas, y no se da una situación donde vos digas, bueno, en definitiva vamos a tomar acciones de carácter concreto, vamos a hacer o llevar adelante acciones y o situaciones que tengan que ver verdaderamente con poner un marco de control debidamente estricto. Bueno, todo esto pasa, todo esto ocurre, y lo que uno ve una y otra vez es que frente a estos hechos, por supuesto, se habla, se dice, se expresan cosas, pero después, la verdad, no hay una respuesta que vos digas, vamos a ser efectivos con esta cuestión. Bueno, hay que decir que en las últimas horas, y en relación a este hecho, este hecho absolutamente tremendo, el asesinato de este ciudadano británico, como dije Matthew Gibbard, quien estaba junto a su esposa y la familia para pasar la Navidad en Argentina, o fíjate, pobre gente, el resto de su vida, ¿no? Se conoce que Gibbard era el director de la empresa Tingden, que ofrece residencias para personas mayores de 45 años, distribuidas por todo el reino británico, con base en Wellenburg, en el norte de Gran Bretaña, un negocio con un giro estimado de 20 millones de libras esterlinas durante 2018. Este, el, bueno, el relato, literalmente, desde su lugar de residencia, es que todo el pueblo está devastado, ¿sí? Ayer había muchos comentarios diciendo, este, cosas tales como, bueno, esto de ahora en más, este, condiciona el turismo internacional, a ver, lamentable y tristemente, este, situaciones de este tipo, las hay, este, por todos lados. El delito existe, el crimen existe, es shockeante esto que ocurre, por supuesto, ayer en las redes estaba el, digamos, la controversia de, doctrina Chocobar, sin doctrina Chocobar, aplicado a la acción de Chocobar, que en definitiva tuvo que ver con el ataque a un turista, en ese caso un ciudadano norteamericano, la acción rápida de Chocobar, y que esta persona pudo salir con vida. Este podría haber sido un ataque de motochorros, sin ningún, este, resultado dañoso en términos de una vida. Lo fue. Es, es absolutamente lamentable y triste, pero no define lo que hay que hacer. Lo que define lo que hay que hacer es la pregunta. Ahora, en la mañana de hoy, están diciendo que hay cuatro detenidos a razón de este tema. La primera pregunta que hago, y la hago una vez más, la cuestión es, ¿por qué falla del modo que falla la inteligencia criminal en la Argentina? Sencillamente porque no la hay, porque está mal vista. Porque los recursos de inteligencia se gastan en otro tipo de cosas que no tienen ningún sentido. Dicen, entender ahora que todo estuvo planificado cuando la familia Gibbard aterrizó en Ezeiza, se subió a la combi, ya los habían marcado. La combi se detuvo en el Hotel Faena, en el barrio fuertemente controlado de Puerto Madero. No es la primera vez que esta banda actuaba de este modo, se sostiene hoy, pero que en este caso el desenlace fue fatal. Dos vehículos siguieron a Matthew Gibbard, al resto de su familia. Al bajarse quisieron asaltarlos, apareció una moto junto a los dos coches y empezaron a los tiros. Este grupo, dicen, estaba en la mira de la policía por un hecho similar hace un mes y medio. Atacaron a un ejecutivo canadiense en el Hotel Intercontinental, en Moreno 800. Hay cuatro detenidos acusados de integrar la banda, que asesinó a Gibbard y valió a su hijastro, Stefan Josephson, de 28 años. El grupo operaba detectando turistas que podrían traer dólares en efectivo. Le tocó a este ciudadano británico. Se movían en un Chevrolet Corsa Classic Griego Oscuro, un Ford Fiesta Rojo. Todo esto quedó graficado por las cámaras de seguridad, que seguían a la camioneta desde el aeropuerto internacional de Ezeiza. La moto apareció en capital ya con el alerta de operativo en marcha. En este sentido, todo el registro, ustedes habrán visto estas imágenes hasta el cansancio en las últimas horas en la televisión, muestra que el vehículo Corsa se detiene en una esquina próxima, de ahí baja el primero de estos criminales. Sería quien le disparó a Gibbard y a su hijo. Lo ayudó un cómplice en moto que tenía el casco puesto. El tirador intentó volver al auto rojo, pero no pudo. Se subió a la moto, escaparon los tres. Hay que decir que estamos hablando de criminales, ¿no? Porque yo veo los términos que se usan. Estamos hablando de criminales, de personas que no dudan en llevarse la vida de otros si no obtienen lo que están buscando. Pero no fue esto lo único, porque en el fin de semana, en la ciudad de La Plata, hubo un hecho de características criminales aberrantes. Y esto, de una vez por todas, debiera llevar a una profunda reflexión al respecto de qué sirve un servicio de seguridad, qué implica un servicio de justicia, qué implica un servicio penitenciario. La semana pasada se produjo en Mar del Plata, frente a los tribunales, una movilización de familiares de detenidos en la unidad penal 15. Ustedes saben que hubo una huelga de hambre en todos los servicios penales de la provincia. Saben que hay un informe en donde se habla de la situación de los penales. Habrá que trabajar, habrá que hacer, habrá que resolver. La otra jugada que hay permanentemente es decir que el porcentaje más alto de personas que están en detención están sin condena. Bueno, estamos volviendo a los predicamentos de la época del 2x1. Estamos volviendo, circulando. No resolvemos el tema del crimen, no se resuelve el tema de la justicia, no se resuelve el tema de las prisiones. A la gente la siguen matando, la siguen espoliando y la siguen robando. Hay mucho para hablar hoy y de política ni qué hablar. Seguimos en un instante. ¡Gracias! ¡Gracias!